Vamos con más y vamos hasta la Alcaldía. Miguel Hidalgo con Víctor Galvez, reportero de NMAS. Vic, buena tarde. Adelante con tu reporte. Qué complicado se ha vuelto a transitar sobre la avenida de los Constituyentes y todo esto derivado precisamente a las obras que ya se han prolongado por un largo periodo de tiempo y principalmente por la reducción de carriles que persiste en algunos puntos. Tal es el caso de a la altura del lienzo Charro o conocido como el Rancho del Charro, en donde continúan realizándose los trabajos y de tres carriles de los cuales se circula hacia la zona poniente de la Ciudad de México, se disminuye a dos y hay que sumarle los que ingresan de la avenida Observatorio para que esto se vuelva caótico todos los días, con las complicaciones para llegar hacia la zona de Santa Fe, hacia la autopista de la carretera México-Toluca, complicaciones que mucha gente ya estará acostumbrado, sin embargo, las alternativas en muchas de las ocasiones también son contrarias a la circulación totalmente adversa. En el caso de la zona de la avenida de las Torres, hay obras también con las complicaciones para subir, así que Paseo de la Reforma y la zona de Virreyes son las únicas alternativas que en estos momentos pueden ir utilizando para evitar esta situación de obras que reduce los carriles y que genera todo este caos a la circulación diario y a cualquier hora del día, como lo podemos observar en estos momentos en las imágenes, largo asentamiento a la circulación con destino hacia la zona de Reforma, hacia la zona de Santa Fe, derivado de las obras que persisten en esta zona de avenida de los Constituyentes. Esa es la información que tenemos aquí al poniente de la Ciudad de México. A tomar en cuenta Vicky, gracias por las alternativas. Buena tarde. Gracias. 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 Gracias.